¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estoy? Estoy en una nada bosquífaga Bosquífaga y bosquímana Alrededor de un pórtico con un ojo que palpita Y pulsa ¡Oh, Dios mío! ¡Me persigue un...! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, hola! Es un robot de madera ¡Buenos días, Servobot! Me digo yo ¡Buenos días, Lolo, Lolo, Lolo! Cuando te toco ¡Detectí! Habla chido, te doy permiso para hacer tu propia voz ¡Hola, pajarito! Mira, semillas Bueno, pues estamos aquí atrapados en una nada Bosquífaga y bosquímana Y hay que no morirse Está recargando El árbol está recargando Y hay que intentar no morirse ¿Qué te parece como plan? Muy bien, bueno, a mí me da igual porque yo estoy vivo así que Me digo, no estoy vivo Ahí tienes un conflicto Como cibor Como cibor que eres, ahí tienes un conflicto mental He encontrado arbustos de vallas Para cuando hagamos nuestra base Voy a construir algo A ver ¡Oh, puedo hacer un molinillo! ¿Molinillo? Sí ¡Bien! ¡Alla! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me mata un sapo! Voy a ayudarte con mi molinillo ¡A atacarle! ¡Ataca! 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 ¡Ala! Bueno, por lo menos Ya tenemos ancas de ranas Sí, por lo menos comemos caliente ¡Bien! ¿Te gusta mi molinillo? No sé, pero no me voy a acercar Un humano patético No me quiero acercar Es que hay otra rana ahí Espera Pero sí, pero el molinillo ¿De verdad has gastado algo en hacer el molinillo? Sí Pero sin nada Si es con hojas y flores Mal rollo Una seta colorada ¿Me la llevo? Venga Bueno, tú puedes comer sin envenenarte Entonces las setas casi ¿Qué? ¿Puedo hacer una antorcha? ¿Prendemos fuego al bosque? No Es horrible bosque ¿Cómo? ¿Orgánico? Como plan de supervivencia así Para el futuro cercano Yo creo que Prenderle fuego al bosque No Estúpido humano Un hívor Oxidable No, porque estoy de madera Sí, pero el agua te hace pupa, eh Que lo sepas Terminable La lluvia te hace pupita A ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Mira, me puedo hacer un hacha Ya puedo hacer Vamos a hacer un hacha Vale, pues a por ello Uy, se me ha colgado Ya empezamos Vaya Yo pronto podría hacer un picor Si es que no puedo hacer un picor ya Se está haciendo de noche Ay, socorro ¿Estoy conectado? Tach, sí, yo te veo aquí Y además te estás moviendo Pues qué bien Tengo que hacer mi propia hacha yo, ¿verdad? Porque tú no llegas a tiempo Para talar árboles No Se me ha quedado la pantalla en negro Pues sal y entra Dios mío Dios mío Dios mío Estoy solo Está haciendo de noche Espero que aparezcas aquí mismo Hombre Castañas Esto lo puedo plantar Digo, cocinar Como me he cogido un señor normal Ya no me convierto Como la vez que hicimos la prueba técnica En un castor asesino gigante Bien Ahora dime si apareces en la puerta ¿Dónde? Eso no te voy a ver Aquí abajo No, ¿dónde estaba? Sí, estás aquí abajo Vale Hola Vamos juntos Que se va a hacer de noche Y habrá que hacer una hoguerilla Uy, copi Copi molinillo Uy Puedo hacer una antorcha si quieres No gastes madera en antorchas Y vamos a hacer Una hoguerita de mierda ¿Hago un pico? Sí, porfa Te invito a ello Para poder hacer nuestra base Nuestra base Refinitiva ¿Qué hice? Te está escondido en el hongo Se ha escondido Querrá dormir Más piñas Más de esto Más semillas Quita, pájaro Estoy cogiendo yo semillas Pago en tu padre Criatura patética Y ridícula Y estúpida Eh, un desierto Oh ¿Y hay caca? No Cago en diez ¿Y conejos? A ver, hay Ah, hay oro Bien Ese oro Además de oro Te va a dar también roca Esencial Para nuestra supervivencia Hola Un montón de roca ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay? Un pájaro gigante Asesino a la izquierda Letal e invencible Tienes buena manía Ponerte en medio Ahí va Sí, sí No te acerques a eso Se está acercando la noche Vamos a hacer la hoguera Ahora que ya tienes roca Me imagino que tendrás para la hoguera Refinitiva La hacemos aquí abajo En el cerpe En el cerpe Ah A ver, quitar este Toma, tú si quieres coger Te Hala, venga Venga Y así A lo mejor tengo yo A ver, hoguera, hoguera, hoguera ¿Haces tú? No, me faltan troncos, tío Yo tengo Yo tengo Yo tengo Pues venga ¿Dónde hacemos? Que no cunda el póñico Me falta roca Dame roca Dame roca Dame Dame ¿Qué está hace de noche y nos morimos? Vamos, vamos, vamos Uy Para habernos matado Para habernos matado Alimentando Para habernos matado He plantado unos pinos He plantado un pino, no Ahora He plantado un pino He plantado un pino Dos pinos En concreto he plantado Vale, lo siguiente es La máquina de ciencia ¿Tienes para la máquina de ciencia? ¿Qué te hace falta para la máquina de ciencia? Ciencia, ciencia A ver Cuatro troncos y cuatro piedras Te te las he dado todas a ti Toma, nueve troncos Y roca He gastado toda la roca Ya, man Hay una ahí mismo Hay una ahí mismo Bueno, pero no me ha dado todas Me ha dado pocas Ay, se me ha roto el pico Es si Esas cosas pasan Tengo más rocas Tengo más rocas Bien Hemos sobrevivido Hoy tenemos un hogar Y vivimos al lado de un pájaro gigante asesino No te hace ilusión Espero que no quieran migrar al sur Pues tiene un nido O sea que si se empieza a reproducir Pronto viviremos al sur De más pájaro gigante asesino Máquina de ciencia Máquina de ciencia Ah, vale ¿Dónde la pongo? Por ahí Por ahí cerca de la hoguera Que podemos trabajar por las noches Voy a hacer una pala Pero ya Flica, 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 flica Flica, flaca, flica, flica Flica, flica, flaca Bien, bien Bien Como molamos Hay que ver el pájaro Vale, a ver Una pala Que no queremos endothermic fire Para nada, oiga Hay que hacer cosas Para sobrevivir lo primero Sí, hay que hacer la huerta Y hay que encontrar caca Caca Venga, pues mi misión de hoy Es encontrar caca en el desierto Vale, sí Yo voy a buscar Plantar de vallas Para plantarlas Y que nos den vallas También me voy a coger Un pájaro Plantar de palos Para que nos crezcan Y nos den palos Pero que las cacas Que están por ahí tiradas Simplemente Tiene que haber mamuses Si encuentran mamuts En el desierto En el desierto Y viven los mamuses Sí Pero hay mamuses Hay desiertos con mamuses Desiertos con conejos He encontrado ¿Qué? Otra Más oro Nada El oro este No lo toco yo Paso Paso Una planta de vallas Berry bush No tengo sitio Para el berry bush O sea que me voy a comer Dos zanahorias Esta Mucha roca Pero este desierto De caca nada Nada Es una caca de desierto Es una caca de desierto En sí mismo Sin caca Vale Voy a subir para allá Hay que hacer un baúl Para meter cosas Porque yo ya aquí Me cae poco Para el sur Hay rocas Y oro Hay de todo Para Sí Y en el desierto Este también Vale O sea que lo que nos falta Son conejos ¿No? Nos falta comida Sí Tengo un serio problema De falta de conejos Una huella sospechosa Vamos a ver Voy a plantar los arbustos Uno Eso Tú haznos autosostenible Otro Necesito mucha paja Y necesito Cacas Voy a plantar aquí Las plantas de De ramitas Para futuras ramitas Voy a plantar aquí Las plantas de Ya puedo fabricar una trampa Vale Ahora solo nos falta Encontrar conejeras La verdad es que Teníamos que haber hecho La casa a lo mejor Más cerca de conejeras Pero bueno Ya da un poco igual Ya da un poco igual Yo sigo por ahí Con mi pala Con mi pala Ahí cogiendo cosas El rastro del animal Se acaba por aquí El rastro de la bestia Mucha roca Mucha roca Un camino De Un camino Voy a seguir el camino Todo sea que acabe En otro Un cementerio Un conejo Ahora tenemos Un osito de peluche Ah Un conejo Uy No Busca su conejera Y le pones una trampa En la conejera No pero Está muy lejos De casa Para poner una trampa Aquí Se me ha olvidado Donde está ¿Esto qué es? Un pito Me voy para casa Tengo que hacer Un baúl Para guardar Bueno No Yo creo que Los trofeos Los voy a apilar ¿Qué pasa con el pato Donald ahora? Yo tengo un mensaje ¿Cómo abría el mapa yo? En la M Está la hoguera Para allá Y te dice el pato Donald Cuando tiene los mensajes Dios mío Un pájaro se ha comido Una rana delante de mía Que horror Siguiendo al conejo Pero no se deja coger Toma Un osito de peluche Una gema azul Ahí se queda Y ahora Otra huella Sospechosa Eh Los árboles que planté Ya han crecido Jolín Bueno ya han crecido Han nacido Uy He llegado a otro desierto Con la tontería Estoy muy lejos ya Los besos los estoy mirando Pero estoy muy lejos de casa Sí Yo que tú Dentro de un rato Empezaba a pensar en volver Sí Pero este desierto Tiene el suelo duro Y no veo cacas No Si verías los mamuts Antes que las cacas Uh Estoy muy lejos De trabajar Ay Este desierto Tiene charcos Es un timo De Que hay un timo De desierto Es un falso desierto He vuelto al cementerio Más cementerio Bosque Más bosque Camino Más camino Camino para abajo Camino para abajo Se ha acabado el camino El camino para abajo ¿Dónde está el mololo? Se me ha acabado el camino ¿Encuentras la hoguera? A ver, a ver, a ver El desierto Supongo que será abajo del todo Tú le das a la M Más al sur No es mía Cojonudo Sale No, no Si es que estoy Me toca subir Porque hay agua rodeando el mapa Yo estoy corriendo Como una rata Ante la sospecha De que voy a morir Por el camino Vale Reconozco este Este parche de rocas Estoy muy lejos Corre Corre, Wilson Corre por tu vida No te pares a coger arbustos Idiota Corro Ah, bien Ya estoy en el desierto Este es el caminico Espero que no Este caminico lleva a casa Pájaro por aquí No me planta Pero la casa no nos la hemos hecho Ah, estoy al lado Estamos al lado, tío A la izquierda A la izquierda Corre Ya, a la izquierda Que ya hemos llegado ¿Dónde hay? La izquierda no Ah, sí Hola Hola Bien Mira, tenemos un osito de peluche ¿Y eso? No sé, me lo he encontrado En el cementerio He profanado a los muertos He profanado a los muertos Y he producido eso Muy bien A ver qué puedo fabricar Una superpala ¿Para qué? Un hammer Eso es cuando encontramos estructuras Entonces, al menos que queramos mudarnos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puedo fabricar chulo? A ver Hoguera Mantorcha Endotermen Fire ¡Eh! Mira, aquí hay algo que brilla ¿Luciérnagas? Sí Fireflies Como te maten ¡Vuelve! Eso ha sido muy peligroso Bueno, a ver Voy a cocinar cosas A ver Que puedo cocinar yo No Los berries no se dejan cocinar Mira, tengo carne De mursa Claro que puedes cocinar berries No, no deja Berries Cook Así Muy bien ¿Rosted berries? Dos Uno Cero Vale, toma una seta Yo no me atrevo a comérmela Mira, anca es de rana He cocinado la seta Toma, para ti Dame, dámela Ahí tienes ¿Qué es esto de Bittenbeter? Pick up Bittenbeter Bittenbeter ¿Qué es esto? No sé Pero yo estoy muerto ya Ah, esto es para cocinar Ah, bueno, sí Para hacer platos Aprovecha La comida alimenta mucho más Si te haces una olla Para cocinar, ¿eh? La tienes ya Yo pensaba que eso estaba En el cacharro otro En el... En la máquina alquímica Telltale ¿Deberíamos pensar en hacernos En hacernos un baúl Y una lanza a cada uno Por si se acerca la mierda Al pajarraco asesino gigantesco del norte ¿Hacer qué has dicho, perdón? Un baúl Toma, madera Voy a atalar los árboles Dame tu hacha ¡Dios mío! Es verdad, eres un robot Dame tu hacha Mira a ver, Kari Por si fuera a correr Dame tu hacha Tu hacha No tengo hacha Ah, que se te rompió Vale Nunca he hecho ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Necesito una lanza Pero ya No tengo materiales Me falta cuerda Necesito una cuerda Pero ya Materiales Estructuras no Refinar Cuerda Una Cuerda Armamento Armamento Una lanza Una lanza Cha, cha, cha Clum, clum ¿Has puesto ahí la trampa? Bueno, pues ponle semillas Sí, eso que estaba Pero creo que no tengo Ah, sí, semillas Vale Voy a atalar más árboles Ahora tengo una lanza Si viene el pájaro a matarnos Moriré intentando salvar tu vida A mí me falta uno de cuerda ¿Cómo has hecho la lanza? ¿Con la sin cuerda? Pues he hecho la cuerda La cuerda la haces con paja Uy, los pájaros han comido las semillas Están en la trampa Están ahí metidos No, pero No están dentro de la... No se han colado, no Se caería la trampa Y se menearían Así harían Dirían Soy infeliz Me siento atrapado Plantar Esta mierda la dejo por aquí mismo Y me voy a buscar recursos ¿Qué te hace falta para la máquina alquímica? A ver, ciencia Máquina alquímica Cuatro tablones Dos de piedra cortada Y dos Electrical Do that El duda Vale ¿Quién es? Por aquí se acaba el mundo Sin cacas Sin cacas ¿Qué es? Ah, correo Es un mundo sin cacas Pues yo No es todavía lo que te mandaba yo, eh No, ya Es el póster que he pedido de Estados Unidos Oh Ahí me tienen que llegar muchas cosas de China Cómero, cómero chino Cómero chino ¿Y troncos y eso tienes? Eh, tengo cuatro troncos Voy a darte una chaitala No Estoy explorando por donde había explorado ya, ¿no? Todo este terreno es nuevo Dios mío Dios mío Oh, hay otro desierto A ver si hay cacas No, es muy pequeño Aquí tampoco Bien, mi póster Bien Bien Póster que llevo 20 años buscando Bien ¿No te hemos pedido un Steam Link Para conectar el salón a la ordena de la opción? No, yo las cosas no las quiero Eso en el salón no quiero Y un mando inalámbrico Para el niño Grande Eso para cuando el mío también sea grande Va a jugar a los Legos En el salón Pues este mundo Pues no hay cacas No hay cacas por ninguna parte He encontrado un muerto Rodeado de cuerdas Y con una lanza atravesada A través del cráneo Yo creo que la voy a coger No me la dan ¿Qué puede salir mal? Tengo una trampa al lado Voy a perder el hacha en 3, 2, 1 Rota Hacha nueva ¡Jol! La lanza que tiene atrás ¡Oh, mi cementerio! Sí Si te haces una pala Puedes escarbar las cosas Y llevártelas Como por ejemplo El osito de peluche Chin Me lo llevo esto El palo para mí Esta cuerda para mí Esto para mí No me dan la lanza Que tiene él atravesada ¡Qué egoístas! Imagino que en este juego Sería muy mala idea Ir de noche a ¿Verdad? A un cementerio Pues no tengo ni la más remota idea Honestamente En todo caso Por la noche Lo malo que tiene viajar Es que Sí, te puedes hacer una antorcha E ir Pero si te gastas Estás muerto O sea El tiempo que tardas en morir Si te quedas a oscuras Es bastante pequeño Por no decir escaso Y corto Se mueren los árboles Ante mí A mi paso Está maldito Sí, voy andando Y haciendo los árboles Estoy Llevo este pan ¿Dónde dice que se ve la antorcha, macho? Tiene que estar en los fuegos Es ahí uno que pone fuegos No, no, no Digo la antorcha De nuestro acampamento Para saber dónde está nuestro acampamento Oña Puede que haya despertado un fantasma Ah, ya la veo Simultáneamente con el final del capítulo Ay, el bicho Eh, ha puesto un huevo El bicho Horror Ahora son dos No, si lo cojo yo antes Bueno, si lo coges tú antes Es posible que no lo comamos O es posible que venga a buscarnos en venganza Pero adelante con ello Voy a hacer una Ya estoy aquí Hola, he hecho una pala Vale Yo tengo mi lanza preparada Por si has ido a por el huevo Eh, no No he ido, voy Vale No sé Te acompaño con la lanza Nos van a matar Es que está ahí mismo, ¿sabes? Ya Hay que esperar a que se mueva Bueno Hasta aquí este capítulo Muchas gracias por verlo Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Te lo trago?